Hola familia, ¿cómo estáis? Volvemos otro día más con más actividades para hacer con perros. Pero hoy no es una talidad en sí. Hoy traemos una información valiosa para hacer actividades con nuestros perros discapacitados. Pensarás, mi perro está físicamente genial, mi perro no le pasa nada, pero tristemente esas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Así que, bueno, quédate que el saber no cabe en lugar. Así que, nuestra misión es que todos los perros hagan actividades, lo pasen bien y puedan compartir momentos geniales con sus humanos. Así que, bueno, hoy traemos a Nerea de Mumbi. Así que es educadora y especialista en discapacidades físicas, emocionales y cognitivas. Y de toda España, o sea, tenemos el privilegio de entrevistarla. Así que, hola Nerea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. Gracias por darme esta oportunidad. ¡Qué guay! Pues me gustaría empezar así porque hay mucho desconocimiento en todo esto. Hay veces que cuando ocurre, porque al final en ciertos momentos a veces, ya lo sabes, hay veces que es de golpe, a veces progresivo. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros perros? Como bien dices, hay perros que nacen con enfermedades poscongénitas, ¿no? Una ceguera congénita, más que enfermedades con discapacidades congénitas, ¿no? Pues eso, que te nazca el perrito ciego, que te nazca sordo, que te nazca incluso sordo ciego, con enfermedades que le afecten de manera motora, pues una paraplegia, tetraplegia, con una patita deformada, lo que sea, ¿no? Pero también puede que, bueno, que cuando adoptas a un perro con estas características, ya sabes un poquito a lo que vas. Pero también, como bien decías antes, puede suceder de un día para otro, casi. O sea, yo tengo alumnos que se han quedado ciegos por una infección, por un golpe, sordos también por otra infección. O como el mío, por ejemplo, que se quedó parapléjico, pues sin más, en el sofá de casa. ¡Guau! Entonces, puede pasar, y es verdad que cuando ocurre, parece que todo es negro, que te viene una nube encima, que dices, madre mía, estoy solo en el mundo, esto seguro que no lo ha pasado a nadie, ¿qué vamos a hacer? Todavía hay una manera de verlo muy clásica, en la que el perro no va a tener una calidad de vida, lo mejor que podemos hacer por él es dormirlos. Es una de las primeras opiniones o de las primeras cosas que te dicen que tienes que hacer cuando vas al veterinario, ¿no? Si son casos así un poco más graves. A mí me lo dijeron de Max, ¿operamos o dormimos? Que hace cuatro horas estaba bien. Vamos a pensarlo un poco, ¿no? Y mi misión, digamos, es hacer comprender al ser humano que la parte negativa, todo ese no barro negro, lo ponemos nosotros. Que ellos, los perros, son animales súper, súper, súper resilientes, que, a ver, siempre y cuando no haya un dolor, ¿no? Porque, por ejemplo, pues eso, ya que hablo de mi perro, de Max, hay hernias que dejan con mucho dolor. Si sopesamos realmente si va a tener una buena calidad de vida, el dolor, pues claro, es un contra muy grande. Pero si no lo tiene, pueden tener una vida perfectamente normal, perfectamente feliz y plena, solo que hay que adaptarlo un poquito, igual que, bueno, que pasa como con los humanos, ¿no? Tú te quedas, yo qué sé, en una silla de ruedas, pues puedes llevar una vida perfectamente normal, simplemente tienes que adaptar, pues algunas cosillas, de lo mismo, pues con los perros. Esa es un poquito la intención. Podemos seguir haciendo todo tipo de actividades, podemos seguir haciendo todo lo que estábamos haciendo hasta ahora, simplemente, pues bueno, adaptamos ese poquitín y ya está. Hay veces que he conocido algún perro que le ha faltado alguna patita y dicen, no, le pasó hace tres meses o le pasó hace... Y yo pienso, es que tienen el poder de superación, es fabuloso y creo que tendríamos que tener un poco de ellos, eso tendríamos que aprenderlo. Totalmente, o sea, a mí con Max y con todos los perros que tengo como alumnos, cada día la lección más importante que me llevo, que me dan, es esa, la resiliencia. Es brutal. Siempre, o en el 99% de los casos es el humano que dice, es que no sé, no sé cómo vamos a hacer esto, es que ahora ha perdido un ojito, es que ahora con la silla de ruedas, no sé qué, y tú miras al perro y el perro es que está tan tranquilo, a su aire, por ahí olfateando, jugando, no sé qué. Vamos, que la preocupación tal cual es el ser humano, es el guía, que es, a ver, lo entiendo, ¿no? Que evidentemente nosotros nos preocupamos por nuestros perros, porque es nuestra responsabilidad, porque nos preocupa y nos importan, pero si dejamos al lado un poquito todo ese, como decía antes, ese nubarrón y miramos a realmente por quién nos estamos preocupando, vemos que no, que todo va a salir bien. Es la sensación que transmiten de, bueno, no pasa nada, pues perdí un ojito, pues ahora no escucho bien, bueno, pues no pasa nada. Y, pues, es algo, una lección muy, muy, muy importante que me llevo, pues eso, cada día. Entonces, tú que estás tan cerca de ese tipo de discapacidades, ¿cuáles son las actividades que crees que son aptas y que no son aptas en función de cada discapacidad? Pues mira, más que por la discapacidad, es un poco dependiendo del individuo, porque sí que es verdad que dependiendo de si han perdido pues esa capacidad sensorial, esa vista, esa visión, o la capacidad motora, ¿no? Por eso, un perrón parapléjico, de manera congénita, como decía, pues que nacieron así o que lo han ido perdiendo de manera gradual o ha sido de un día para otro, pues claro, el individuo se adapta de una manera u otra, ¿no? Entonces, cuando están en periodo de adaptación, si es de, pues eso, de un día para otro, normalmente les cuesta un poquito más, entonces hay que empezar por actividades un poquito más sencillas para que no se frustren, para que no tengan esa sensación que tenemos nosotros de, jo, es que no puedo hacerlo de repente, o no tengan inseguridades, no tengan miedos. Pero si han nacido de esa manera, prácticamente cualquier actividad en la que no, pues por ejemplo, yo que sea un perro sordo ciego, pues que no haya barrancos, ¿no? Pues donde se pueda caer, pero igualmente, bueno, pues lo llevas con una correa larga y podría hacerlo también. Vamos, que depende de cada individuo, no tanto de la... para no irme por las ramas, no depende tanto de la discapacidad, sino del individuo en sí. Pero vamos, puedes hacer de todo. Yo, por ejemplo, con mi perra enseña de ruedas, he hecho kayak, he hecho padesurf, que dice, ¿cómo lo haces? Pues sí, se puede hacer. Hacemos senderismo, a no ser que sea, pues eso, lo que decía, ¿no? Una, yo que sé, para arriba, para abajo, con muchas piedras, con un acceso muy difícil. Él puede ir perfectamente. Con perros sordos puedes ir a donde te dé la gana y hacer lo que te dé la gana. Con perros ciegos, prácticamente igual. Si tienes trabajado algunas señales, de decirles, pues, cuidado, ¿no? Cuando hay algún peligro, lo que sea, puedes ir a donde te dé la gana. Y con los sordos ciegos, pues, prácticamente también, lo único es lo que tienes que tener cuidado, pues, si hay desniveles, si hay algún peligro que no puedas, o que el perro no sepa que está ahí, pero bueno, con una correa, pues hacer de verdad lo que te dé la gana. Entonces, actividades de agua sí, actividades de agua no, ¿cómo lo ves? Con los perros sordos ciegos, sí. O sea, con ciegos y sordos, sin problema. Sordos ciegos hablo, que son como un poquito un grupo aparte, porque Jolín es la, mediante la visión y el oído, es de donde recaudas más información de tu alrededor, ¿no? Entonces, es como, están como un poquito desconectados de ese, o sea, de lo que les rodea. Entonces, por ejemplo, ¿un perro sordociego hacer actividades de agua? Sí, siempre y cuando trabajemos primero el agua como una superficie nueva. No, ah, venga, te tiro ahí, ¿sabes? Y búscate la vida. Que también, nada más, es un poquito un reflejo y normalmente ya empiezan a hacerlo el movimiento, pero para que lo disfruten realmente, para que sepan lo que ocurre, pues, trabajarlo poquito a poco. Y si una vez has hecho esto y están a gusto en el agua, adelante, hácelo, por supuesto, claro que sí. Sí. Entonces, ¿las actividades de agua serían recomendables ponerle chaleco salvavidas? Sí, 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 eso sí. Yo lo recomiendo para todos, ¿eh? Perros con discapacidades y perros sin discapacidades con chaleco salvavidas, porque, bueno, nunca se sabe. No es lo mismo, pues, yo qué sé, eso, que estás en la playa y que puedes entrar y salir, pero si te vas a hacer una actividad, pues, un poquito en aguas profundas, entonces, sí, llévatelo. Y si es un sordociego, pues, bueno, para Atléjico ya del tirón, claro. Muy bien. Entonces, la gente, para quitarle el miedo, ¿qué les dirías? Pues, que prueben, que se vengan con nosotros y que prueben que nosotros nos adaptamos a cualquier perro. Lo que digo, vamos trabajando de una manera lo más acotada, de una manera muy, muy fácil, para el perro se lo ponemos muy fácil. No es, ala, venga, llegas y ya está, ¿no? Pues, yo qué sé, el día de kayak, por ejemplo, pues, vamos perros sanos, entre comillas. Luego, otro día, lo hacemos con perros ciegos. Entonces, ya lo hacemos de otra manera, con perros sordociegos, de otra manera. Con los perros sordos, normalmente los metemos con, en este tipo de actividad, los metemos con los perros sanos. ¿Perros parapléjicos? Bueno, pues, depende de cada individuo. Max, por ejemplo, se viene a todas. Vamos trabajándolo poquito a poco y que es perderle el miedo y, sobre todo, no meter a nuestros perros en burbujas. Que ellos pueden disfrutar, dejarles disfrutar de esa vida y que exploren, que conozcan mundo. Que, vamos, si se lo merecen todos los perros, estos todavía más. ¿Y las actividades tipo deporte? ¿Qué deportes recomendarías para unos, para otros? He visto a Max haciendo mandreile. Así que, bueno, cuéntanos el abanico de posibilidades que pueden tener. ¿Cómo lo ves? Otra vez, depende del individuo, ¿no? De si tiene dolor o no tiene dolor, de las capacidades que tenga. Por ejemplo, un perro en silla de ruedas puede hacer todo lo que quiera. Max lleva unas ruedas de montaña que, vamos, parecen de bicicleta de mountain bike. Es la leche. Pero, claro, él no empezó así. Él empezó con unas ruedecitas que ahora las veo y digo, bueno, la chusta de ruedas. Claro. Poquito a poco van ganando también fuerza, van ganando también habilidad. Trabajamos mucho la propia excepción. Tanto con todo tipo de perros, pero incluso con ciegos, sordociegos. Trabajamos mucho el conocimiento de su propio cuerpo. Una vez tengamos eso, de actividades de deporte, si no tienen dolor, lo que quieran. Es verdad que los sordociegos llevan muy bien el tema olfato. Por ejemplo, mantrailing lo llevan, queda a gusto. Porque, claro, es el sentido del que seguían. Los sordos pueden hacer agility, los ciegos pueden hacer también mucho. A lo mejor los obstáculos no pondrías saltos y demás, pero, por ejemplo, mantrailing, trekking, senderismo, actividades acuáticas, lo que te dé la gana. O sea, temas ya con obstáculos, bueno, pues, perros que no tengan dolor y perros que puedan verlos. Es que lo que tú quieras. El caso es adaptarlo a las necesidades que ese perro tenga y que no tenga dolor. Es lo más importante. Cuéntanos, ya que nos has hablado de Max, cuéntanos qué tipo de cosas, cómo empezó su discapacidad, que comentabas que desde el sofá de casa un día y qué cosas haces con él. Mira, pues Max se quedó parapléjico hace un año ahora, en agosto del año pasado, un poquito más de un año, con seis, ¿vale? Recién cumplidito seis años. ¿Qué pasa? Que Max es un border collie, te puedes imaginar la cosa más activa del mundo y además es un perro con el que he trabajado rescate de personas en montaña, en Inglaterra, cuando estábamos allí. Es un perro que es agiliti, es un perro súper, súper activo. Pastoreo no, porque lo que hace es acostarse al lado de las ovejas. Cada uno le gusta las cosas, ¿no? Se acuesta y se queda mirando, me caes bien, ¿sabes? Pero todo lo demás es un perro súper activo, vamos, nos llevamos de rutas todas las semanas y, bueno, pues sin más, de un día para otro yo llegué a trabajar y el perro pues no movía las patas, ¿no? Las movía mal, bueno, al día siguiente ya me lo llevé de urgencias porque como ya me lo conozco digo, vámonos y efectivamente ya se quedó allí ingresado, al día siguiente lo operaron y nunca más. Hicimos rehabilitación, vamos, de todo, íbamos tres veces a la semana íbamos al fisio, luego en casa yo me lo hacía una hora por la mañana, una hora por la tarde, de hecho esto que ves aquí, a ver, ¿dónde está? Esto negro es su cinta de caminar, no sé, me monté aquí un gimnasio en mi casa, pero bueno, no lo recupero. Claro, lo que decía al principio, Para mí era, ¿cómo va a ser este perro tan activo, feliz otra vez? ¿Es que se le van a consumir los nervios? Para nada, fue ponerle la silla y es otra vez, mi perro, hacemos lo que nos da la gana, vamos de rutas, no todos los días, porque ni todas las semanas, porque es verdad que se le cargan mucho más las patitas de delante, claro, va tirando de la moto, como le digo yo, porque eso no es una silla, ni eso es una moto, el perro, vamos, va allá cinco kilómetros de adelante y luego se me vea a mí con la lengua. Es mi perro. Qué barbaridad. Y vamos, hacemos lo que quieran menos parte de saltos, pero luego vamos a nadar, vamos a la playa, él se mete, sin nada, hasta con la silla, o sea que, todo, nuestra vida desciente, no ha habido más, más cambios, nada más que, que bueno, que ahora no se puede meter por sitios así con terraplenes o caminos así un poco más pedregosos, pero todo lo demás, es acuércate. Muy bien, qué bien. Entonces, una persona que tenga a su perro en silla de ruedas o tenga algún tipo de otra discapacidad, ¿cómo le dirías, qué consejos le dirías para que comenzara a hacer actividades con sus perros? O sea, que ahora mismo están en casa, aburridos o no se atreven, ¿no? Más que nada, yo creo que es el no se atreverse a sacarlo porque, bueno, yo, si estuvieran en ese lugar me daría como miedo, tendría un poco en una burbuja y me daría miedo que le pasara más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías con empezar? ¿Cómo hacerlo? Pues nada, es que es al final me remito a todo el rato lo mismo, que los perros son animales muy, muy resilientes. Si han nacido con esa discapacidad sensorial, han vivido así toda su vida, entonces saben perfectamente moverse por el mundo. Si hay algún lugar nuevo al que les queremos llevar o se han quedado pues eso, ciegos, sordos, lo que sea, de un momento para otro, por un accidente, por una infección, por lo que sea, lo más importante es asegurar un lugar seguro en casa. Es decir, pues que tengan una habitación donde ellos puedan estar tranquilos, donde puedan descansar, que sepan que nadie les va a asustar, que no hay nada que, por ejemplo, los sordos ciegos, que no venga nadie a tocarles, un perro ciego que está dormido, pues lo mismo, un perro sordo que está dormido, que no le vayan a tocar un sitio diáfano, tranquilo, le podemos meter un poquito, pues yo que sé, de olores habituales en la casa, alguna superficie que les enseñe que ellos relacionen, esta superficie es mi lugar de descanso y que puedan dormir tranquilamente, que es lo más importante, que puedan dormir, porque si no duermes, ya luego ya todo lo que hagas durante el día va mal. si tenemos eso, si vamos creciendo nuestro vínculo, lo vamos creando, lo vamos fortificando, ese vínculo con el perro, lo vamos aprendiendo a comunicarnos con ellos, el perro aprende a confiar en nosotros y puede, ya luego si podemos empezar a introducir nuevas actividades y empezar a hacer que esa burbujita entre comillas desaparezca y su mundo se vaya ampliando cada vez más y más. Un perro que me acaba de llegar a casa que es sordociego, no voy a coger y me voy a ir a hacer kayak con él. Primero, vamos a asegurar que esta zonita, tú estás tranquilo, puedes descansar, si hemos probado algo que es demasiado, puedes volver a esa zona a relajarte porque nos hemos pasado de vueltas, confías en mí y entonces ya trasladamos esa sensación de confianza a diferentes lugares y ya vamos probando diferentes cosas porque yo a lo mejor pues no sé qué es esto que estoy tocando que de repente se mueve pues por ejemplo un kayak que se mueve que ahora me moja que no sé qué pero vuelo hacia aquí y vuelo a esta persona de referencia. Vale, pues vamos a probar porque sé que si es mucho este olor de referencia esta persona me va a llevar a mi zonita segura y me voy a relajar y que le den por saco a esta actividad. Vosotros, o sea, tú te dedicas 100% a discapacidades, ¿verdad? Entonces yo he visto de que hacéis un montón de actividades de todo tipo. Cuéntanos un poco. Bueno, hago actividades con perros sanos también, Sí, 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 sí. Pero sobre todo porque eres la única en España, hay que remarcarlo, que eres la única en España y además estás en Málaga ahora. Antes, hasta hace muy poco no estabas en la península con lo cual es todo un punto a favor. Entonces, para la gente que, bueno, pues a lo mejor dices, mira, pues me voy para Málaga, me apetece, estás tú allí. Entonces, ¿qué tipo de actividades podrían hacer contigo? Mira, pues de manera regular tenemos lo que, bueno, yo a los perros con discapacidades le llamo superperros, ¿no? Y las discapacidades son sus superpoderes. Sí, sí. Bueno, es muy guay, es muy guay, la verdad. Es para quitarle también esa parte negativa que decía. Entonces, tenemos una actividad que es la que yo diría que es la primera, que es el laboratorio de superpoderes, que es donde se crean, donde se hace fuerte ese vínculo, que es, bueno, pues una pista que tenemos que está, bueno, es completamente segura, no se pueden hacer daño ahí y ahí vamos trabajando, pues, la propriocepción, el vínculo, el que el perro aprenda a ser proactivo, que aprenda a, en vez de esperar a que algo me toque y yo reaccionar, voy yo a explorar, ¿no? Que aprenda a que puede interaccionar con el mundo, pues con eso, con jardín sensorial, con diferentes obstáculos, con cositas de propriocepción, con diferentes materiales y demás. Tenemos esa, que sería, pues, como la base, ¿no? Que, por supuesto, está todo guiado, por mí, ayudando a la gente y luego ya están, pues, las diferentes actividades, pues, por ejemplo, el mantrailing, el dog dancing, el agility, el trekking y luego ya en verano actividades acuáticas también, nos reunimos, hacemos charlas, hacemos el club de socialización con perros sanos y un club de socialización de perros con discapacidades, luego los vamos mezclando si se puede, o sea que hay muchísimas actividades que pueden venir a hacer y probar de manera verbal y de manera individual todas ellas. Fantástico, fantástico, qué pasada. ¿Qué preguntas son las más frecuentes que te hacen? ¿Mi perro podrá hacerlo? Esa es la primera, ¿no? como es la topic, pues eso, depende de cada individuo, no sé, depende, es que claro, depende de cada, de cada caso, ¿no? Así como preguntas más habituales, esa. Yo tengo una pregunta, ¿cómo pones a Max en el kayak? Sin la silla de ruedas. Sin la silla de ruedas. Sin la silla de ruedas. Depende de, del día, depende cómo tenga las patas, porque hay días que si está más nervioso y esto pasará con la gran mayoría de los paraplégicos, cuanto más nerviosos, menos control de las, menos consciencia de las patas de atrás tienen. Estoy pendiente de otras cosas, entonces las patas de atrás es como que se me olvida que las tengo. Entonces si está un poquillo más nervioso, más excitado por lo que sea que va a pasar por esa actividad, pues depende. Hay días que lo que hago es venderle las patas como si fuese una reducción coxo femoral, o sea, como si tuviese una alusación de cadera para evitar que se le luxen, que se te vayan por ahí a la metepatrolada. Pero la gran mayoría de las veces ahí lo coloco, lo siento, lo pongo aquí entre mis piernas y para adelante. Fantástico, guau, qué pasada, me encantaría verlo. Pues no sé, no sé qué preguntar más, es que es todo tan nuevo y tan, tanto por descubrir, pero bueno, sobre todo lo que nos quedamos es que se pueden hacer muchas cosas con los perros, que es todo gradual y sobre todo que los primeros que nos ponemos las limitaciones somos el ser humano, que es importante darlo a entender que no, o sea, a veces pensamos que los protegemos dejándolos en casa y tal, pero al final no les dejamos a ser perros y al final lo que importa son las vivencias que tengas con tu perro el día a día y bueno, tristemente no están siempre con nosotros, su tiempo de vida es inferior y sobre todo bueno, pues es fantástico saber que se pueden hacer muchas cosas con ellos y bueno, aquí no se lo has explicado si algo se quedan con esta entrevista que sea que su perro no es una discapacidad su perro no es ciego no es sordo no es parapléjico su perro es un perro los perros son perros y la discapacidad es un extra pues hay perros con miedo pues ya está hay perros con miedo que pueden hacer mucho menos que un perro sordo ciego que es un perro sí, sí, sí exacto sea ese individuo que no dejemos que la discapacidad les defina muy bien fantástico bien dicho pues creo que aquí lo dejamos todo ha sido un placer entrevistarte Nerea y espero que mucha gente que nos está viendo se anime a hacer cosas y que te hayas sobre todo que te hayas descubierto porque al final no solamente es una duda al final tienes muchas en esta temática así que dejaré la info en la casilla de descripción para que la gente te contacte vale y ha sido un placer muchísimas gracias por la entrevista y gracias por tu tiempo muchísimas gracias a ti Rocío de verdad y nada cualquier cosita cualquier duda que yo pueda ayudar pues nada eso la gente que me contacte sin problemas sin ningún tipo de compromiso yo intento solucionar lo que sea tengo que decir de que es muy bonito el canal de youtube que tienes de Max que yo lo sigo así que también animo a que la gente te siga en youtube así que bueno pues muchas gracias y nos vemos pronto gracias a ti chao chao chau chau